Con una gran convocatoria de la población, lanzó oficialmente el barrido nacional de vacunación contra el sarampión, poliomelitis, rubiola y parodititis, Perú 2019. En la ceremonia estuvieron presentes el director de la red, Henry Guanilo, acompañado de funcionarios del gobierno regional, Municipalidad de Julcán, entre otras autoridades. Todos ellos anunciaron que desde el sábado 1 de junio iniciarán con estas vacunaciones. El galeno señaló que como medida de prevención, más de 6.000 niños de la provincia de Julcán serán vacunados para evitar el rebrote de sarampión, poliomelitis, rubiola y parodititis. Justamente todo este mes de mayo hemos tenido reuniones conjuntas con las autoridades de la provincia, con nuestro alcalde, el señor prefecto, la UGEL, y también con los agentes. De igual manera detalló que con esto el Ministerio de Salud realizará una intervención masiva de vacunación en niños menores de 11 años para contribuir a la sostenibilidad de las enfermedades antes mencionadas. Gracias. Y a autoridades que nos acompañan hoy en su presencia.